Bien, hablaremos de RBD. Ya ven que viene el reencuentro 26 de diciembre. RBD dice aquí estamos, ¿no? Pues hoy se publica en la revista TV Notas que este reencuentro está lleno también de lío y de mitote. Porque al parecer están en contra de Anaí. Todo indica que, ¿te acuerdas? Esto mira, esto también es una predicción del éxito vidente. Yo les dije que ahí a mí me parecía que era el inicio para hacer shows presenciales. O sea que no me sorprendería que en 2021 los tengamos en los escenarios a los RBD. Y no solamente en el concierto virtual. Siento que han ido preparando el camino. Y esto se confirma en esta revista según la fuente. Dice que efectivamente el próximo año harán conciertos presenciales. Vayan, vayan metiéndole al cochinito. ¿Cuánto llevarán ya? ¿Por qué esto? Pero espérate, porque los consensos presenciales vamos a tener que vender un riñón seguramente para poder ir. Si, eso cobran virtualmente, dice. Para poder ir. Entonces, dicen que van a tener conciertos en las principales ciudades de México y Brasil y Estados Unidos. Sus públicos principales, ¿no? Ajá, van con sus públicos principales. O sea, viene reencuentro para ir y cantar y todo. Y Dulce María y Poncho no están. Como sabemos, no van a estar en el concierto virtual, pero parece que tampoco van a estar en la gira. Y que todo se debe a Anaí. Y ustedes dirán. Y Alexito, ¿por qué Anaí? Porque Anaí está invirtiendo dinero. Es productora también del show. Por lo tanto, va a ganar doble. Va a ganar por lo que está invirtiendo. Ariborogoy, ¿no? Sacha. Sacha también. Ella es, ¿cómo se dice? Empresaria de los reencuentros de Timbiriche. Creo que ahí todos ganan muy bien, ¿eh? No les pagan nada más por ir a cantar. En Timbiriche. Bueno, ahí son como cinco, ¿no? Seis. No es como en OB7, el Pop Tour, que eran como el mal del mariachi, pero de tres mariachis, porque eran un montón de grupos, ¿no? Exacto. No, aquí entonces el problema ha sido, pues que no están de acuerdo de que Anaí gane doble. Pero yo digo, a ver, si Anaí va a invertir dinero, ¿por qué no va a ganar doble? A ver, inviértanle ustedes también, ¿no? No, saquen de su lanita. O sea, ¿cómo te vas a enojar si ella está arriesgando dinero? Le está metiendo dinero. Exacto. Y si gana doble, pues merecido lo va a tener. A lo mejor fue la de la iniciativa, puede ser también, ¿no? Eso también cuenta. La que convoca. Claro. La que convoca, la que mueve sus palanquillas, la que mueve donde se van a presentar y cómo, ¿no? Ahora, yo estoy con un pendiente, ¿eh? Yo no sé por qué presiento que ese concierto se va a caer, se va a caer. Por la cantidad de gente. Por la cantidad de gente que nos vamos a conectar, porque yo ya estoy preparado. Me voy a conectar también el 26 de diciembre, pero no creo que puedan sostener una transmisión así. De verdad, tendrían que tener muy buenos servidores para poder sostener la cantidad de personas que van a estar al mismo tiempo. Pues deben de meterle a los mejores servidores, porque por lo que han ganado hasta este momento es una barbaridad. Sí, pero pues yo siento que hay cosas que no te da, que no te da, que el internet de las cosas no te da. O sea, y ese es el pleito. Pues entonces hay que convocar a todos los seguidores de RBD a que ese día no usen nada más que la televisión. Cero celulares, cero. Oigan, sí, porque nos van a colapsar. Nos van a tumbar el internet. Nos van a tumbar el evento. Nos van a tumbar el evento. Nos van a tumbar donde lo van a ver y todo lo demás. Adiós al Weidman. Imagínate que esté uno. Y soy re. Y adiós. Y se acabó. Y adiós. Y adiós.